La gana es quien la goza, la caribeña, la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, 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 la caribeña Tenemos el número 9 En la segunda balota Tenemos el número 3 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 6 9366 Es el número ganador del sorteo de hoy 10 de mayo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y cayó super chance Felicidades al ganador De 176 millones de pesos En Cartagena Y por supuesto saludamos a quienes nos siguen Desde Soledad en el departamento del Atlántico Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros No se pierdan nuestro próximo sorteo mañana A las 2 y 30 de la tarde La caribeña Quien la ganas, quien la goza Feliz noche